¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya nos hace unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta ¡Y listo el pollo! Cana al horno, una pizza Milanesa con puré o papa frita Con manteca, los fideos Cocineros somos panqueques Todos si queremos Acá está, ya llegó Listo el pollo empezó Acá está, ya llegó Listo el pollo empezó Arroz chiquibum, arroz chiqui Arroz con leche, me quiero casar Seguro te querés casar Con una señorita que se iba a planchar Nunca había pensado en la letra Que se iba a abrir la puerta Para ir a jugar Ah hola chicos ¿Cómo están? ¿Y ahora a este qué le pasa? Seguro que está con problemas de pajaritos en la cabeza A ver, yo voy a morir ¡Contanos! ¿Qué quiere que les cuente? ¿Lo de las flores? Maxi Bueno, les voy a contar Resulta que Merlina, una amiga Me invitó a cenar ¿Y? ¿Te gusta? ¿Y vas a llevar flores y todo eso? ¿Y te pusiste la corbata para ir ya? ¿Y le vas a hacer un postre? No le hice ningún postre ¿Qué voy a hacer? Me puse perfume, me puse corbata, todo y no le hice un postre Tranquilo, Maxi Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás No, Merlina es de Hullengam Ah, ah Hoy hacemos arroz con leche Hola chicos Hola chicas Bienvenidos a Listo el Pollo Hoy vamos a cantar Y a cocinar Arroz con leche Vamos a necesitar arroz y leche Bueno, está bien, arroz y leche Pero la receta no es tan simple Hay que fijarse en un recetario No la vamos a hacer de memoria Cepa cocina Yo sé cocinar, yo sé cocinar Pero quiero que salga bien Es para Merlina Está bien Leche y esencia de vainilla Arroz y azúcar Ay, ¿dónde está la receta del arroz con leche? Mariposas en la panza Ay, si bien si no me cargan Que sepa leer Que sepa buscar Que encuentre las recetas sin desesperar Ahí está, arroz, arroz Escuchen Arroz con pollo Arroz a la turca Arroz con queso Arroz relleno con arroz Hay un montón de recetas con arroz Sí, pero ¿por qué será? Vamos a averiguarlo con las historias de los imanes animados Nuestro héroe de hoy es el arroz Aunque con manteca y queso rallado parezca tranquilito Este cereal es uno de los cultivos más importantes del planeta Su nacimiento es un misterio Se sabe que el arroz empezó a cultivarse en Asia hace miles de años Y todavía hoy, India y China se pelean por ser su cuna Lo que sí sabemos es que desde allí El arroz conquistó el mundo Los risotos con manteca y queso Italia O las paellas con pescado de España son algunos ejemplos Hoy este cereal es la comida diaria de muchas personas En Asia y en Latinoamérica Donde la mayoría de los platos se acompañan con arroz En nuestro país se cultiva en la región del litoral Y necesita mucha agua para crecer Y en todas las provincias se acostumbra a arrojar arroz después de las bodas Como deseo de abundancia para los recién casados Ay, qué lindo el arroz en los casamientos ¿Vendrás a costumbre la canción del arroz con leche? No sé, pero yo le quiero cambiar la letra totalmente Escuchen, estuve practicando, eh Sí, sí, escuchen Que sepa patinar, que sepa pintar Que sepa leer cuentos para ir a descansar Bien, muy bueno Bueno chicos, tengo la receta Escuchen bien, necesitamos leche, un litro Listo Ah, muy bien Una taza de arroz Listo Azúcar Listo Y además le podemos poner Sin que lo digas, esencia de vainilla Exactamente, eso es lo que dice la receta Pero escuchen bien Además se puede perfumar Con canela y limón Canela, como el pelo de Merlina Y limón, como su perfume Entonces Merlina es un postre No, Merlina es un bombón Manos al arroz Vamos a cocinar el arroz con leche En una olla sobre el fuego Para eso está el adulto Pásame la leche y el arroz, por favor No, 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 no Pero primero hay que medir las cantidades ¿Por qué? Ajá, porque si le pones mucho arroz Va a estar muy seco Y si le pones mucha leche Va a quedar muy líquido Muy bien Un litro de leche Una taza de arroz Ajá ¿Ahí está bien? Perfecto Ahora tapamos Y con fuego lento Muy lento Esperamos a que hierva De paso ¿Me podés hacer un asesoramiento Sobre mi peinado Para ir a ver a Merlina? Dale Mientras Yo les voy a contar un secreto En el sótano de Maxi En el truco de hoy Les voy a enseñar Una forma divertida Para comer fruta Vamos a hacer Un cien pies de banana ¡Tanán! Fui muy rápido, ¿no? Bueno Vamos a verlo más despacio Lo primero que tenemos que hacer Es cortar la banana En pedacitos chiquitos Vamos a poner En cada parte de la banana Un poquito de dulce de leche Ahí está Y vamos uniendo Y ahora sí Vamos a hacer Las patitas del cien pies Que lo vamos a hacer Con habanitos de chocolate Por último Nos quedan Hacer los ojitos Y listo Un buen regalo Para Merlina Ese peinado Te queda buenísimo ¿A vos te parece? Sí, le va a encantar a Merlina Bueno, yo confío en vos ¿Viste? Bueno A ver cómo va el arroz Con leche ¡Gracias! Para Merlina ¡Uh! Un gusano de banana Con patas de chocolate ¡Qué tentación! No, no, no Para Merlina Ah, tenés razón Para Merlina Bueno, vamos a dejarlo acá Y vamos a ver Cómo sigue nuestro postre Dale A ver Esto ya está, ¿eh? Qué rico olor que tiene Ahora llegó el momento De endulzarlo Y perfumar Dulce Y perfumada Como Merlina Bien Bien Vamos con Canela Canela Un poco de canela Tantarán Después Esencia de vainilla Esencia de vainilla Esencia de vainilla Ay, qué rica Qué rica que es la esencia de vainilla, ¿no? Echamos un poquito ¡Listo! Muy bien Ralladura de limón Ralladura de limón Ahí está Ahora sí ¡El azúcar! Azúcar Azúcar Sí, te asusté ¿Todo? Ajá Así queda bien dulce Ahora cuando ponemos el azúcar Revolvemos durante un minuto Muy bien Ahora Tapamos Apagamos Y dejamos que la cocción Siga su curso Hasta que los granos de arroz se abran Y nuestro arroz con leche Quede Exquisito Ahora solo queda esperar Calmados Y pensar en Merlín ¡Ay! Me está sonando el teléfono Me está llamando ella Y yo con este copo Y yo con este copo Maxi, Maxi Tranquilo Es un mensaje de nuestros amigos ¿Lo vemos? ¡Hola, Listo, el pollo! Yo me llamo Benancio Y yo me llamo Ume Y les vamos a mostrar Cómo comemos con palitos Hoy vamos a comer Un salteo de verduras Salteo de verduras Tiene arroz Brote de soja Y también Tiene zucchini Y morrón rojo Y morrón verde También lleva O shoyu Que en japonés Hició shoyu Pero acá se dice Salsa de soja Mi abuelo y mi abuela Son de Japón Y mi mamá Nació acá en Argentina Y mi mamá y mi abuelo Tienen los ojitos Medios como así Medios así Chiquititos 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 Porque son japoneses Nosotros empezamos a gomar con palitos Cuando teníamos más o menos cuatro años Yo como una técnica media rara Que es así Hago así Y sostengo Con estos dos Pongo ahí Que sostienen Este palo Este dedo Que está con este Y este dedo Que está junto a este De vuelta Y el dedo gordo Lo ayudo Espero que les haya gustado Cómo comemos con palitos Chao Listo el pollo Qué lindo el mensaje De nuestros amigos De verdad Bueno Vamos a ver Cómo está nuestro arroz con leche Dale A ver Tiene una pinta ¿Le gustará a Merlina? Ay, mire si no le gusta Tranquilo, Maxi Nada puede salir mal De nuestro arroz con leche Aunque no sepas coser Ni sepas bordar Pero sepas abrir la puerta Para ir a jugar Bueno Tienen razón Tienen razón Vamos a servir el arroz con leche Yo quiero pasas de uvas Yo quiero dulce de leche Y yo quiero a Merlina Ay, el amor El amor Pasas de uvas Dulce de leche A ver, Celeste Sí Ay, qué rico color que tiene Todos los aromas En un postre Le voy a poner Un corazoncito De dulce de leche Yo Mucha pasas de uvas Y yo Le voy a poner amor Digo, canela Canela Ahora sí Llevamos el arroz con leche A la heladera Y listo el pollo Mientras se enfría ¿Vemos cómo lo hicimos? Para hacer el arroz con leche Primero pusimos un litro de leche Una tacita de arroz Canela en rama Rayadura de limón Y esencia de vainilla Calentamos a fuego Bien bajito En una olla Revolvemos de vez en cuando Y lo dejamos cocinar Por media hora Después Agregamos media taza de azúcar Revolvemos un minuto Apagamos el fuego Y lo dejamos tapado en la olla Cinco minutos más Se puede convertir O enfriar en la heladera Solo es riquísimo Pero también puede ser Agregarle una cucharadita De dulce de leche Canela O frutas Este fue nuestro arroz con leche A la listo el pollo Y a disfrutar Che y Maxi Maxi Estaba preparando El arroz con leche Para Merlina Miren Con el peinado de Bayron Mi corbata Y el arroz con leche Pero antes hay que probarlo A ver Un auténtico arroz con leche A la Merlina Perfumado Con todos los sabores Riquísimo ¿Cómo queda con dulce de leche? Muy rico Che Muy rico En serio ¿Y con pasas de agua? Muy rico Muy Tiene un gochito a limón Riquísimo ¿Y ese Maxi? La canela siempre va bien Bueno chicos Nos despedimos Hasta el próximo Listo el pollo Soy un ganador ¿Cómo van esos panqueques? Listo el pollo A cocinar ¿Ya vas a hacer unos fideos? Listo el pollo Sal Pimienta Y listo el pollo Carne al horno Y una pizza Milanesa con puré O papa frita Con manteca Los fideos Cocineros somos todos Y queremos ¡Wow! ¡Qué sofisticado el plato! Una recita para sorprendernos Un desafío creativo ¡Qué presentación eh! Muy rico Llegó el momento Del toque final ¡Y listo el pollo! ¡Chao listo el pollo!